No me preguntes otra vez Lo mismo de siempre Porque te voy a responder Que quiero estar tranquila Que no me moveré de aquí Que estoy entretenida No quiero salir Ah, de aquí Esto me duró Y no quiero salir Hace frío Se está también aquí Es domingo Y no quiero salir Hace frío Se está también aquí No me preguntes nunca más Lo sé todos los días Si es que te voy a contestar Con los ojos cerrados Que estoy a gusto en casa Que no pienso hacer nada más No quiero salir No quiero salir Ah, de aquí Es domingo Es domingo Y no quiero salir Hace frío Se está también aquí Con los ojos cerrados Es domingo No quiero salir